Pueblo Rico, es montaña, es parques naturales, es dulce de panela, es agricultura, Pueblo Rico, es comercio y este 25 de septiembre vive la mejor feria y un gran día en familia. Te esperamos desde las 9 de la mañana en el parque principal. No te la pierdas, invita Cámara de Comercio de Freira, por Risaralda.